Un minuto de silencio, para el lobo que está muerto Un minuto de silencio, para el lobo que está muerto Un minuto de silencio, para el lobo que está muerto Se dañó, entonces yo estoy adentro y Laura no ha podido entrar Y son las 3 y media, entonces yo voy a subir a coger puesto Y a ver qué pasa, porque ya hay un caos general, buena suerte Bueno, que te vaya bien Adiós, nos volveremos a encontrar Hola, yo soy Sara Hola chiquita Y bienvenidos a Sangre Verde Siempre será un partido especial venir a los Clásicos Y más cuando llevábamos tantos y venir a uno Exacto, nosotros el último partido que vinimos a hacer será cuando me fue Clásico Y lastimosamente no pudimos venir a la anterior Entonces nos encanta estar acá de nuevo Decir el ambiente de un Clásico que hoy va a ser muy especial Y ojalá no llueva, porque ya sabemos que en el último Clásico La lluvia nos perjudicó un montón Y hay una nubia amenazadora Pero ojalá haya un buen clima y un buen partido Ojalá les contaremos qué tanto se viene Por ahora hay muchos hinchas de Nacional Más o menos de Medellín Entonces vamos a ver cómo está la costa ¡Bienvenido! ¡Oh! No les da vergüenza Trata el rojo Tan sin cuenta ¡Doc. 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 ¿Zó achieved su personalidad! ¡Doc. ¡Doc. ¡Doc! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos al canto! Bueno Nacional, ¿qué? Está viendo jugar al Medellín Llegan, y llegan, y llegan, y hacen falta Y los pocos contragolpes que tienen Tampoco hacen nada No, 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 por favor Hay balpes Me parece que va, sí, hay balpes Y a ver si llegamos O generamos lugar a ese gol Porque Medellín está llegando demasiado Y Nacional, pero viéndolos jugar el gol ¡Dios mío! ¡No vi adentro! A ver si se puede cheque ¡No agarren! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, acabamos de llegar a la casa La verdad es que yo no llego muy contenta No me gustó mucho el partido Porque a pesar de que Nacional tenía unas bajas importantes Pues igual había una nómina suficiente Con que ganar y jugar bien Y no me gustó ni en la parte defensiva Ni en la parte ofensiva, la verdad Yo siento que Nacional de todas maneras Ha tenido partidos en que muestra Un nivel irregular Está bien que este es un partido de trámite Está completamente normal Hubo un desgaste el miércoles de la final Todavía pues el partido de vuelta Pero ya viene lo más importante de la liga Entonces ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos Queríamos ganar este clásico Queríamos ver pues un poquito de gran nivel Y de, bueno, sí, de mejor presentación Pero está digamos que bien Desde que lo que venga sea con todo A mí lo que me preocupa es que llevamos ya tres partidos seguidos De liga Pues sin hacer gol y jugando así Regular Pero cumplemos en que está regular Sabemos que estamos enfrentando dos cosas Y que en este momento fue la prioridad de la final Ya luego salimos de eso Pues ojalá con el título Pero pues ojalá también ganemos el último partido contra millonarios Que es importante por la reclasificación Y que lleguemos ya pues a los cuadrangulares espabilados Y ganando los partidos Pues haciendo goles y jugando Seguro así será Entonces Jugamos en el equipo Pero bueno Hoy no fue el partido que no soñábamos Vendrán mejores Y son ustedes Gracias por acompañarme Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!